En la que es Martes 11 de diciembre del 2018 Tenemos el día de La Mano Galáctica Huazac Manic El kin o día Número 47 De los 260 kines o días Del calendario sagrado maya solquil Con el tono 8 Galáctico Numerología maya la barra Y los tres puntos Huazac Harmonizamos con integridad Para alcanzar el propósito Que nos marca La trecena maya de El sol Ajao Amar incondicionalmente Aprender a poner límites Esto es bien importante Especialmente estos días de celebración La gente nos trata como nos tratamos Si has estado en algún tipo de situación A donde abusan Es porque lo permitimos Poner límites amorosamente Y aprendernos a separar de personas O situaciones tóxicas Estas celebraciones son una gran prueba Y lo vamos a hacer a través de la mano Manic Realizando Brindando Servicio No hay mayor llamado Que servir La mano sirve Sanando Sanando especialmente Heridas del pasado Heridas de la infancia La mayoría de las personas Tenemos muchas heridas del pasado Y en esta época Suelen salir Esas heridas Que nos hacen reaccionar A situaciones De la vida En vez de responder La mano Manic Es el sello solar maya número 7 La mano Realiza Sana Es el autoconocimiento Un excelente día Para realmente conocernos Esta información El Sol Que nos recuerda Que en esta experiencia Física Los mayas Se dieron cuenta Que se comporta De 20 maneras Que son los sellos solares Son 20 arquetipos O modos de comportamiento Cada uno Tiene una energía Específica Que se puede trabajar En luz O en sombra Pero la mayoría No reconocemos Las sombras Las negamos Esos aspectos No muy agradables Que todos poseemos De emociones densas Poseen El mayor potencial De luz La sombra No es mala Pero si no la reconoces Esos aspectos Densos De emociones densas No los vamos a poder Integrar Y ahí es cuando Está el conflicto Porque al negarlas Siguen controlando Nuestras vidas Respondes a las situaciones De la vida O reaccionas Emocionalmente Con tus sombras Presta atención Un buen día Para hacerlo Realizar especialmente Algo que hemos postergado Es fácil Es fácil dejar Para otro día Lo que podemos Hacer Hoy Sanar Heridas Y bueno Aspectado en sombra Podemos postergar Fácilmente Nos cuesta Realizar Empezamos algo Pero pues No lo terminamos Y tenemos Una infinidad De proyectos Hay abiertos Que algún día Según lo vamos A terminar Y sentir Como hipocondriacos Sentir que Si algo nos duele La mente ¿Qué será? Y nos imaginamos Lo peor Especialmente Si ves como Esos Programas de televisión Como el Doctor House Y esas cosas Que están hechos Para hace años Que uno Vi Unos shows De esos Y dije Wow O sea Si alguien Es hipocondriaco Y ve esto Está bien fácil Para imaginarte Porque es toda La historia No vi todo esto Mejor deja de verlo Si quieres Que las cosas Cambien ¿Verdad? Aquí está El buen Pacay Ahora El tono Lunar Ocho La barra Y los tres puntos Galáctico Wasak Es la vibración De La resonancia Armónica De armonizar Con integridad Y bueno Nos hace Realmente Ver Si somos Íntegros O no La integridad Es hacer Lo que decimos Que vamos a hacer Es hacer Lo que sentimos Que es lo correcto Aunque nadie Nos esté viendo La mayoría De las personas Hacemos lo correcto Si nos están viendo Por favor Ahorita no puedo Estoy haciendo el video Y Por favor Hacemos lo correcto Si nos están viendo Pero si nadie Nos está viendo No hacemos lo correcto No Tomamos el camino Corto Y lo único Que nos vamos a llevar Es el nivel De conciencia Y realmente El La sabiduría Es el conocimiento Demostrado Una cosa Es el conocimiento Podemos saber Muchísimas cosas Y ser como una enciclopedia Pero otra Si lo aplicamos Es caminar el camino Hacer lo que decimos Que vamos a hacer Realmente Si has dicho algo Que tu palabra Hace a tu firma Realmente Que se pueda confiar En nosotros No muchas personas La mayoría Decimos Una cosa Hacemos Pensamos una cosa Decimos otra Y hacemos otra Y bueno Nos guía En la cruz de oráculo Que aquí la tenemos Nos guía el mono Chuel El sello solar Maya Número 11 El mono Nos recuerda Reír Jugar Ser como niños La mayoría De las personas Ya no reímos Nos cuesta ¿Verdad? Esta experiencia Puede ser ya Por favor Puede ser muy tensa Y bueno Como no hay nada Que reír Y nos dicen Los adultos No se ríen Tienes que ser serio ¿Verdad? Y la risa es sanadora ¿Cuándo fue la última vez Que te reíste realmente? ¿Cuándo fue la última vez Que realmente Acarcajadas? ¿No? Buen día para ver Una película Que realmente Te haga reír algo Porque la risa sana En verdad Hay una serie De cuestiones químicas Que se dan Que nos sanan Recuerdo muy bien ¿No? En la película De esa del secreto Hace años ¿Verdad? Cuando hace ya ¿No? Como unos 10 años Que salió Pero en esa película Algo muy interesante Un caso de una persona Que le había salido Tenía cáncer Y platicó Cómo se sanó ¿Verdad? Sin alopatía Sin radiación Sin cortas Sin todas Esas cuestiones Y dijo Simplemente Dijo Renté muchas películas Donde me reía Y las veía Con mi esposo Viví el momento presente Y me tranquilicé Y todo Y ver Y se sanó Entonces reír También no tomarnos Ciertas situaciones De la vida Tan en serio Porque cuando aparece El mono Es probable Lo improbable Y si algo Inesperado Sucede Ríete Acuérdate Ríete Trata de romper El esquema De perdernos ¿Por qué me pasa a mí? No puede ser posible Porque la mayoría Nos vamos ahí Entonces si rompemos El esquema Todo fluye Pero si no El mono Hace que se vuelva Más intenso Y bueno Continuamos En la Onda encantada De El sol Trecena maya Empezó el 4 de diciembre Y va hasta El 16 de diciembre Todavía tenemos Un 5 días más Donde el propósito En las ondas encantadas O trecenas mayas Lo marca En esta ocasión El tono 1 siempre Y bueno Aquí es el El sol Y bueno Estos 13 días También es un recuerdo Amar incondicionalmente No poner Condicionar Porque la mayoría Condicionamos Todos decimos Que en Navidad Yo te amo Incondicionalmente Y no es así Condicionamos Y la gente Piensa como nosotros Hace como queremos Fluimos Especialmente En la relación De pareja Se tienden A cumplir Las expectativas Al inicio Porque uno conquista Y quiere De alguna manera Si está interesado Pues causar La mejor impresión Pero entonces Como que cambiamos Y una vez ya Conquistado Todo vuelve A la normalidad Peor Has estado ¿Has estado ahí Donde dices ¿Qué pasó? Y bueno También aprender A poner límites Amar incondicionalmente No quiere decir Soportar A vos Disculpen tantito Tuve que sacar Alpacar Porque ya Me empezó Con sus ladridos Y sus cosillas Entonces bueno Y bueno Del mono No tomarnos Ciertas situaciones Tan en serio Aprender a poner límites Nuevamente No estamos aquí Para cumplir Las expectativas De nadie Que nadie Cumpla nuestras expectativas Y bueno Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 50 páginas Con información Valiosísima Años de investigación Literalmente Y un video Como este Compartiendo Información La cual es una herramienta Tiene el potencial De mejorar tu vida Para que las cosas Cambien Tenemos que cambiar Queremos que el siguiente Año sea como Diferente Pues tenemos que ser Diferentes La definición De insanidad Es hacer lo mismo Y esperar Un resultado diferente Conoce la tendencia En tu dualidad De acuerdo a una Sabiduría ancestral Sincronízate Todo es sincronizado Aquí no los Ponen los mayas Conoce tus dones Tus desafíos Tu propósito De acuerdo a una Sabiduría Enigmática Ancestral Los maestros Del tiempo Y también Si te interesa Una carta De combinación De pareja Cuando dos Quines o más Se unen Se forme Una tercera energía Gratitud infinita Los reconozco Valor Y respeto Luz Paz Amor Salud Y sobre todo Entendimiento En el camino En la queixa Hayun Junacú Evamaya Evamaya Evamaho En el camino En el camino De acuerdo a una Unión En el camino Gracias por ver el video.